Pues después damos, a ver cómo es ¿Sabes cómo no hago? Porque tengo una anestesia No, el otro era firmo, la verdad que era firmo, ¿eh? Pues me llevo el fuego de nevo A ver, a ver si volviera a ver Joder, ojalá Estamos en el inverno, tío, debieron de ponerlo ahora Es un poñerío Es que me da roña Es que yo ya os activaba todo Si uno sepa que teñen tres mapas Solo teñen un activado Pues por servidor, solo Puedan compartirlo Va, pero se detenten, tío, que teñen más pasta Que su puta madre, macho Si fuera de una empresa pequeña, tío Pero si usted es la más grande Se teñen pasta metida en LOL, pasta metida en PUF Pasta metida en Epic Games Se teñen pasta por todos los lados No entendo porque no No nos pañen más guapamente Pero bueno Bueno Está igual que a paladinos, eh Se ve en los gráficos que mi madriña Se ve, se ve, se A ver, hay que peñer pa un deal Que bonito A ver, se ponen los deals Pero puxen ahí ¿Dónde aún? Ahí Ah, vale Digo, está dentro de un círculo Aquí xa te enseñan el círculo A principio, pa que... Pa que caigas pa ahí, tío Va Va, pues go, go Go, go, vamos Va, marco otro de amarillo No sé quién fue A ver No sé si No sé si Es verdad Aquí pongo nombre Aquí pongo nombre Como... Como en Steam Xa 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 porque hay este Steam Coño nombre de Steam Xa Por eso no me salía en el xogo Porque... Eu teño por Steam nada más Xa Yo también No nos daremos... No, aquí no nos tenemos agregados Eh, entonces por eso no salí Xa No encontré ninguna caixa Ainda Ya que podía salir Porque, joder No paladinos debía ser a misma cuenta Pero ese que no Pues ahora que no lo dice yo tampoco Aquí está esto es por car Xa Xa, pero hace falta euros Y tú Xo 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 Estaba aún dos colegas aquí, de todas formas. Aquí hay una habilidad, ¿eh? Si no la quieres... Si no la quieres, da yo X para desfacerla, tío. Es que te dan pasta, ¿entendés? Para despor forjar movidas. Claro, da yo X y desfala. Da X y pasta y despor forjas movidas que quieras. No, no lo conseguen disparos. Uy, sí, sí, pero es importante, es importante. O G y o H son las potas y el escudo. Que el escudo también se puede comprar, es que la pasta, tío. O sea, eso sí, eso es importante. No tiene ningún G. Claro, pues entonces tienes que comprar. Hostia. ¿Dónde está eso? Meteos el carro en los paladinos. Ah, yo esto voy a forjar, tío. Ahora que teño pasta. ¿Qué teño en inglés o X hago, tío? Que putada. ¿Qué teño en inglés? Pues, teño, teño. ¿Vo forjando armadura? Tienes que forjar armadura, macho. Vale 15 de pasta, no más. O a tu pala o forjar. O matar a un colabara. Que es lo que pasa. Mira, no más. Muy que pena, ¿eh, tío? Mi amiga Márquez. A ver, es San Mateo. ¿Pues sabes qué? ¿Pasasas? 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 ¿Pasas? 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 Leo, yo ya te lo he dicho. Si tú quieres, yo dame. Tombe forjando ahora... Potis. Muy bonito. ¿Bajamos ya? Uh, cuatro Potis. ¿Se te ha ido? ¿Se te ha ido? Vivo, vivo. ¿Vivo? ¿Quién tía? Porque por supuesto se puede coño, tío. ¡Bajo, mierda! No, no. Tiene que volver a convertirlo. ¡Bajo! ¡Bajo! Ya hay un tiempo Pero el juego no está mal tampoco eh Nunca lo jugamos pero Tampoco está mal no? No Osea los gráficos son una puta castaña pinchada en un pavo pero bueno los de Fortnite Tampoco son nada de otro mundo ¿A ti otro? Joder pero vengas es para cuenca tío No, no es bueno Estoy llegando, los guiris son de carallo vengo No tienes escudo tío, tienes que forjar escudo macho ¿Qué haces? Ya mateo dos Si, si pero forja escudo O bota te escudo si lo tienes por ahí no sé Si, estos dos mate no sé Mira, tienes aquí un archivo molesta por si te interesa Mira, daño ahí que se queda de capa esta Cuidao, 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 cuidao Un tipo, un tipo No lo vexo, no lo vexo, no lo vein No lo ve, no lo vein ¿Por donde le che de no? Por donde le che de no? Yo creo que por N.E. 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 No lo vexo N.E. ¿Donde estoy? No lo veo Lanzaronme algo Pito, pito Nada, no lo he llegado Joder tío, pues estamos aquí al lado Si, pero lanzaronme un Ah Bueno, pero eso está Ya lo matei Joder tío, jodeo mi escudo tío Puedelo creer Merda, bah, había escudo ahí Ya está Vale, vamos Ademas, os colores no nos se, cales son os mellores eh Pero, desde luego, gris es el peor que hay de todos Verde Mira, aquí hay potes, querelas No, teño O yo se, el logo tío Vale, vamos a forjar mierdas tío Estaba forjada ali, donde estaba Kevin ese Lo que no se ve pa que eso, verde, ese azul que sale en el mapa Vamos a forjar, porque yo quería forjar algo tío Sobre todo escudo, que no enteño Eh, sin escudo, jodido eh Vale Eh, el de estar aquí Si, pero eh, al o arriba, me cagón tío No se por donde se sube No cagón tío, también no A ver, voy a bordear esto Ah, por aquí Buah Aquí hay gente, cuidado ¿Quién es Pito? Este, matélo Kevin Ah, bien, bien Nada, arrematé y no Arma legendaria Oh Ojo que esa puede ser boa Ah no, pero mira Va, pene un martillo Buah Jodigo un el sin querer tío Vale, voy a forjar la armadura Eso fa de falta Au Vale Vale, a cada un forjo seu, no un paducullero a estas cosas No sé si se podrá, ¿eh? Facer 2 Ya, pero que poco es, enche, macho Ya, a mí me echamos también Vamos Vamos a quedar por aquí Ya que ya estamos en zona, tampoco Hay que motivarse demasiado Vigilar por ahí, a ver si aparece alguien ¡Ay, lo fío! ¡Recuerdas a... ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Eh, ahí, 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 ahí! ¡Eh, ahí, 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 ahí! ¡Hej, ahí, 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 ahí... ¡Ojo, ojo, ojo, que me están dando! Matei, no, veo más de caver. Vale, vale ¡Hay algo aquí! ojo que ese tipo de bomba falla o menos y con que tío con martillo y también escucho como la chucha trocho todo escuchando chao el tiro se estaba dando pero aquí está donde no veo que me ha matado a mí es escudo es que voy a olvidar no sé utilizar tío bueno ya hay unas teclas eso parece cheto eh eso es de color lila de color lila puedo estar cheto para moverte a un teletransporte eso tío caramba eso es olvidar no sé eso es de color lila eso es de color lila es de color lila eso ya parece cheto tengo que cuidarme no no ya me va a matar solo que la bufes va con guiri va con guiri va con guiri con Kevin ese no es que va a venir conmigo ya está pito cojones pero porque esto veo aquí pito vivo tío aparecí un pito no entendo nada tío porque me revivió muy Kevin creo ah pues no sé no pensé que se podía revivir yo tampoco acabo de darme cuenta ahora pero aparecí un puto pito tío manda carallo si revivimos Kevin yo no sabía que se podía revivir qué movida yo ya pensé que morrera pero esto es una última forza eh ya te ves yo ya estamos indo para ahí bueno les voy a matar les voy a matar canta merda dixo aquí o Kevin no no pero estamos indo pero lejos a chugademe macho es que para qué estás ti solo me pongo me pongo el pino me pongo el pino ¿Donde? Creo que no, creo que... Pero no, si vosotros venís para aquí. Si, supongo. El círculo está cerrando aquí. Siete jugadores. Va, va, va. Vamos, los ganas. Bueno, bueno. Kevin. Está, está Kevin, está Kevin. Está sopando. Vamos, 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 vamos a cubrirlo. Que lo follan. Va, va, está casi reventado. No, mataron el Kevin. No, no, el Kevin está vivo. Voy a matarme. Voy a matarme. Escapa, escapa. Ya. Cuatro, lo empito. Sia, curo. Cuatro, lo empito. Wow, fue el minuto. Wow, fue el minuto, tío. Cuidado, cuidado. Cuidado, está en frente. Si, si, si Va con Kevin, va con Kevin Puta merda tío Ah, es que se montó un cabalo, hombre Solo cuenta de mosquín Claro, claro, dicen que con hay ahí, es el cabalo del tipo Joder, que se mueve tanto tío Que no hay escape, ¿no? Claramente, ahí hay un No me gustan las miñas habilidades nada, eh Que yo te he dado Igual nos está dando vueltas Vas a ver, está acojonado, fijo ¿Dónde ven? Aquí no me da Yo, yo deime Kevin que atraso en ese pico Joder, a mí me tengo una hostia No me da Puta merda, macho Tienen que pipar aquí, ¿sabes? De hecho, de hecho, entiendo río, es que está tranquilo Sí, sí No sé dónde está, ¿será un mismo? Creo que estaba alí. Sí, sí, está en la ventana. Deje, deje. Deje, deje, deje. Deje, deje. Tampito, tampito. Tampito? Sí, no puedo ir alí. No, ¿qué te da? Tampito, ¿qué tipo? ¿Cómo haces patatas, tío? Sí, estoy en suerte de oro. Tampito, ya veo. Deje, deje, deje. Deje, deje, deje. Deje, deje. No se agachan aquí, ¿eh? Sí, en control. Sí, ahí está. No, también. En control. A ver, que de ahí vais a tener que mover, eh. No sé, vamos. Ahí está, ahí está. Está el chino. ¡Miro, miro, 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 miro! ¡Hijo de puta! Sí, pero es que debe moverse. No, porque mientras aguanta, claro. ¡Qué cabrón! No, 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 no. Deje, 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 deje. ¿Dónde está ahí, tío? No sé, está abajo, tú, ah. Va a subir las escaleras. Hay que subir. Sí. ¿Qué hago, Kevin? ¿Por qué está tan parado, tío? ¡Está ahí está ahí está ahí! Ahí está ahí está. ¡Cuidado, guapo, chiquita! ¡Uh, uh, uh! ¡Follao, follaao! Bastante más oscura. Sí, os huevos. Es que qué fai, Kevin, tío? No, está sogando, joder. Que lle de ahí varias veces. Vale, mató uno, ¿no? Sí, sí. ¡Joder, tío! Es que... De hecho, hombre, vendidísimo. El equipo queda de primero, bueno. Eliminaste a cuatro jugadores. Eliminaste a diez jugadores. Bueno, yo elimine a dos. ¡Qué cabrón, Kevin, tío! Deixó que me veían a joder a mí, y después mató uno él. Sí. Pero ¿cómo iba tan cheto, tío? Vaya, puto cabrón. Más chetadura imposible. Oh, lleguemos a un paladino. Sólo estaba... O Carlos jugando. Bueno... De huevo. No, prefiero un río, pero bueno. Venga, vamos. Probámoslo otro día, o cuando no esté a... Venga, vamos. No, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no.